Calificando skins de Piggy, siendo el anfitrión del short de hoy, Fergus, para empezar, su diseño me parece totalmente magnífico, me encantaron todos los detalles que este skin tiene, los detalles lo hacen ver bastante único, sus animaciones igualmente me encantaron, son muy fluidas, aunque para algunos pueden ser algo raras, su música me encantó, la adrenalina que transmite me gusta bastante, y me hace recordar a skins como un yodo o duokara, por último, su humusca. igual me gustó, ya que usa su arma de forma parecida a la de Delta, aunque igualmente hace lo suyo por hacer algo más propio, con todo esto dicho, yo le doy a la skin un 19 de 20, no olvides darle like, suscribirte, y verte los otros shorts del canal.